¿Por qué sigue siendo urgente hablar sobre Palestina? Al menos 100 municipios del territorio español vuelven a salir a las calles contra el genocidio en Palestina. ¿Y por qué se vuelve a salir? Pues porque continúa el asedio a la población palestina en su propia tierra. En los últimos días se ha recrudecido la intervención militar directa de las Fuerzas Armadas israelíes sobre el suelo palestino. Primero, acorralando a la población desplazada forzosamente en Rafah, en la que actualmente hay millón y medio de personas entre habitantes y desplazadas. Luego, el ataque al hospital Can Yunis, dejándolo abandonado y sin servicios. El sistema de salud de Gaza está prácticamente inoperativo. Los pocos hospitales que quedan siguen siendo blanco de las Fuerzas Armadas de Israel. Mientras tanto, el gobierno español continúa con un discurso ambivo. Por un lado, sostiene la financiación de la UNRRA y se propone castigar la ocupación ilegal de colonos israelíes en territorio palestino. Pero por otro lado, no cesa realmente la compraventa de armas a Israel ni España impone sanciones serias a los productos y empresas del Estado sionista. Ahora, algunos países sí que se han pronunciado más firmemente en contra. La Unión Africana ha retirado de manera permanente el estatus de observador a Israel en respuesta a la operación de aniquilación sin precedentes en la historia de la humanidad, como señaló Moussafaki Mahamad, presidente de la Comisión de la Unión Africana. Brasil ha retirado a su embajador en Israel luego de que Netanyahu calificara a Lula, persona non grata, por haber condenado el genocidio. Más de 50 estados han presentado sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia en unas jornadas históricas de revisión y condena generalizadas del régimen de apartheid israelí. Mientras que Argelia presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una propuesta de resolución basada en la decisión de la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos volvió a imponer su enésimo veto en la votación de ese organismo internacional. Por su parte, la Organización Amnistía Internacional demanda a todas las naciones del mundo que revisen sus relaciones con Israel tras calificar ante la Corte Internacional la ocupación de Palestina como la más prolongada y mortífera de la historia. Hay que seguir hablando de Palestina y salir a las calles hasta que se detenga el genocidio y se ponga fin a la ocupación israelí para que el pueblo palestino no muera de hambre y pueda vivir con todos los derechos y libertades.